Con un derroche de cultura, hermandad y paz, los trabajadores de la salud celebraron su día, reiterando su compromiso de servicio con calidad y calidez al pueblo nicaragüense. El doctor Gustavo Porra, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud, felicitó a los hombres y mujeres que trabajan arduamente de manera conglomerada para servir a los más pobres. Nadie es aislado, nadie puede actuar solo, todos tenemos que actuar en equipo, tenemos que actuar unidos alrededor de lo más importante, que es la vida de nuestro paciente. Eso es lo que ha guiado a FED Salud, eso es lo que ha guiado a estos trabajadores de la salud. Y por qué no decirlo, eso es lo que ha guiado a Daniel, a Rosario, al Frente Sandinista para continuar en esta lucha adelante. Si hace relativamente poco, hace 12 años, nosotros éramos 21.300 trabajadores de la salud. Exactamente la cantidad que éramos 16 años atrás de hace 12 años. Porque en 1990 éramos 21.300, y en el 2006-2007 éramos 21.300. Hoy somos, en general, más de 35.000 trabajadores de la salud, y solo en el Ministerio de Salud estamos 33.000 trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque la visión de la revolución, en su segunda etapa, la visión del gobierno es necesitamos continuar trabajando. La ministra asesora del presidente de la República en temas de salud destacó en este encuentro los logros del sector salud, logros que vienen de la mano del gobierno sandinista. Nosotros, en todo este tiempo, en los últimos 12 años, hemos reducido el 58% de la mortalidad materna. Hemos reducido la mortalidad infantil, hemos reducido la mortalidad neonatal. Se ha disminuido la nutrición crónica en los niños, pasando de 27 a un 12%, o 11.7%. Igualmente, estamos disminuyendo la transmisión de la enfermedad del VIH-Sida, de la madre al niño. Cuando en los 16 años, cada mujer embarazada con VIH, significaba que nacía un niño con VIH. Y nosotros estamos a punto de lograr esa meta en Nicaragua, de que nazcan niños sin VIH, aunque la madre tenga VIH. Extendemos el presente reconocimiento. En esta celebración, se le rindió un merecido homenaje al doctor Roberto José Jiménez Espinosa, maestro de la nefrología pediátrica. Hoy hemos hecho el reconocimiento a un maestro, a un trabajador de la salud insigne, a un maestro como es el doctor Roberto Jiménez, pero es un maestro en toda la extensión de la palabra. Es un maestro integral. Es Roberto Jiménez estudiando, es Roberto Jiménez dando clases, es Roberto Jiménez respondiendo a la necesidad de un niño o de una persona a la hora que sea y el tiempo que sea necesario. Es el trabajador ejemplar. Y creo que hay que decirlo con todas las letras y con toda la extensión de la palabra. Si ustedes, médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, si yo quisiera ser como alguien en esta profesión, yo quisiera ser como Roberto Jiménez. ¿Quién no ha hablado del doctor Roberto Jiménez en todo el país? ¿Quiénes no lo hemos llamado a medianoche para que nos ayude, para que nos asesore, para que nos acompañe, para que nos hable del manejo de los líquidos, para que nos hable de las complicaciones que tenemos y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo hemos encontrado en él una luz de un ángel en el camino para hacernos la tarea más fácil? El doctor Jiménez, médico, padre, esposo, compañero, militante del Frente Sandinista, ha dedicado su vida al servicio de la población. Es un hombre de ciencia, altamente exigente, porque no podemos operar menos de él, pero también con alta calidad humana, con alta calidad de servicio. Tengo pequeños éxitos que se magnifican por el apoyo que tengo de todos ustedes. Probablemente muchos de los que están aquí me conocen solamente por teléfono, o yo los conozco solamente por teléfono. Pero eso ha hecho de que logremos sacar a una cantidad de personas de la tumba hacia la vida. Esta vida que tenemos ahora, queremos aprovecharla. El que no sirve para servir, no sirve para vivir. Creo que nosotros debemos servir para vivir. En esta etapa, con el apoyo, y sigo insistiendo en que soy yo y mis circunstancias, honestamente, si no tengo el apoyo de un gobierno que me apoya en todo lo que yo estoy haciendo, simplemente quién sabe dónde estuviéramos en este momento. Gracias, doctora Castro. Gracias, compañeros de Frente de Salud. Gracias a todos ustedes. Gracias al Frente Sandinista que me ha apoyado hasta este momento. Los y las trabajadoras de la salud reafirman su compromiso de seguir defendiendo los logros de la revolución, como es la salud gratuita, y mejorando sus capacidades para atender al pueblo que así lo demanda. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. ¡Gracias! ¡Gracias!